Oh lord, get on honest at me, I swear I get on honest at me, mama get on honest at me Que trans amigos, como están? Ay perdón, que trans amigos, como están? Hoy otra vez vine al mercado de Michuca, vine a platicar un ratito con Ángel sobre lo del sorteo Vengo a comprarme unos neones porque ya me di cuenta de que pues quiero tener más neones Entonces vengo a ver si me compro unos neones, a platicar con Ángel y pues a ver que les grabo amigos Tal vez, no se, igual este video no se sube, es un misterio, pero pues vengo hoy de asultado amigos, andaba por acá Hoy se ve vacío el día al parecer, al parecer no hay mucho movimiento, entonces es un buen día para pasar a comprar algunos cuantos pececillos Entonces, y pues entonces no se amigos, ahorita vamos a ver, ahorita nos vemos Y bueno amigos vean, ya estoy aquí en el local 23 y 24, ya me serví mis neones Ando acá viendo pues los pececitos que tienen, tienen algunos tetras más chidotes, más variadotes Unos guppies, ya los precios pues ya ahorita se los estaré poniendo Miren esos pericos Miren amigos, ahorita me voy a llevar tal vez unos 8 tetras lequín, no sé, no estoy seguro, estoy pensando Estos los tienen en cuánto? 3 por 70, 6 por 120 En 3 por 70, 6 por 120, entonces estoy pensando en llevarme los 6, estoy viendo a ver que onda Pero pues miren, también trajeron estos otros tetras, ¿cómo se llaman estos? El rojo fino, fantasma negro y gota de sangre ¿Y estos en cuánto están? Igual Igual, el mismo precio amigos, entonces El fantasma negro Y gota de sangre Y el rojo fino Y los más claritos son los rojo fino amigos, entonces pues ya saben aquí Hay unos buenos tetritas, ¿el perico en cuánto lo tienes? 120 y 110 para los 10 120 y 110 y vienen de parte, ya saben de acá Ah, los cíclidos, ¿estos en cuánto los tienes? Eh, los africanos, 4 por 50 Cíclidos africanos, 4 por 50 amigos, ¿y los otros? Eh, el Obed, 120 y el cíclido afra, 120 120 cada uno Ajá, y acá tengo el nemoso poleni Que son cíclidos más raros, pero muy bonitos ¿Y esos en cuánto están? 350 350 cada uno Miren amigos, ya me compré otros Bueno, aquí mi compa me hizo el favor de pues regalarme un par de otocinclus Pero él, ¿en cuánto los da? Eh, 2 por 50 En 2 por 50 amigos, entonces ya saben, si quieren Estos son buenos para el alga Ahorita me los regaló porque le platiqué que tenía problemas con el alga Miren, ahí se ve arriba, ya los verán al rato en mi acuario Entonces pues ya saben, aquí los tienen ¿Cómo se llaman estos japoneses? Eh, pelota de golf Miren amigos, el pelota de golf Eh, goldfish, ¿en cuánto lo tienes? Eh, 2 por 50, 5 por 100 Y a los que vengan, de parte de Alex, 6 por 100 6 por 100 amigos, entonces vean Uy, no, ya, ya se armó aquí la machaca Pues ya saben, vengan con mi amigo Alberto Tiene buenos peces, también con su hermana Que es el local de aquí al lado Y pues a preguntar amigos, ya se las saben ¿712 del par? ¿712 del par? Ajá, los bloquines 70 al par 4 y 5 Ahí está amigos, entonces miren Estoy ahorita en el local de al lado de la hermana de Alberto ¿Sí no? ¿Son hermanos? Ah, sí Y pues vengo a ver estos tetras amigos Que tienen acá de más variedad Miren amigos, este aquí tienen el plecos mantarraya De esos tiene Music Man en su acuario ¿En cuánto lo tienes? En 150 En 150 cada uno La verdad es de mis favoritos Miren, ahí lo pueden ver al fondo Está bien chidote ¿Y cuál es el otro de acá? ¿Qué dices? Este chiquitín El cistro es albino Este es como el pleco Pero no crece Se queda de máximo 12 centímetros Dicen ¿En cuánto está este caro? En 350 Ahorita está bebé pero Pero ya verán amigos ¿En cuánto tienes el escalar? Ese es COI ¿No? En 150 Pero vean, está bien chulote Y estos cíclidos que ya había preguntado Estos están 1 en 50 2 en 90 Y esto es ¿Cuánto está? ¿En el amarillo? 70 al par En el amarillo son cebra blanche 70 al par Los azul cobalta 121 200 al par 121 200 Para amigos Estos son cíclidos Pues más de calidad Vean los colores Vean las manchas Estos nunca pierden su coloración Ni se hacen pálidos Como los de A10 Pero pues valen la pena Están chingones Son 100 dólares Ah, silberdola ¿En cuánto la tienes? 121 200 el par Y 220 los grandes 220 los grandes Son silberdola Vean Yo ahora se ando confundiendo con las pacu Miren amigos Aquí es donde me compré mis neones Estos son de este local Me costaron ¿Cuánto? 4 por 50 Ajá, 9 por 100 9 por 100 amigos Entonces aquí si quieren los neones La verdad están de bonito color Y bueno amigos Vean Estoy acá en el local 8 Con el chidote Y me está enseñando acá Estos peces locochones que tiene Miren Esta mariposa africana En 120 ¿Y cuál otra me vean? Un pez raro Un pez raro Pez piedra Vean 60 varos Hay gente ahí Que le gustan Los peces Los peces locos Los peces locotes Los lobos carnal Ah miren Dos puffer Dos puffer por 70 Estos son chidos Yeah Gatos También están coquetos Dos por 50 amigos Entonces pues miren Acá la confianza con mi carnalito Él tiene buenos peces Da buen precio la neta Es cosa de que vengan Ya saben Si dicen que vieron en mi video Ahí les va a dar un precio chidote Ok Ahí está Entonces amigos Vean Vengan a comprar acá Tienen peces Puro pez loco Puro pez bravote acá Grabe a los ángeles Para que los vean Mira Vean Vean nomás estos ángeles Ángel de velo amigos Dos por 50 Mira aquí Para que se vean ver Gracias estos japoneses Sí Saben Japoneses raros ¿No? ¿En cuánto tienes el japo carnal? Está ahí de precios Pero accesible Ya saben Cuando vengan acá Le preguntan Y les da precio Miren Cíclidos 5 por 100 Dos por 50 Amigos Ya saben Dense un rol aquí Local 8 Es el primer pasillo Por allá entran Ahorita está todo cerrado Y a esta altura amigos Vean más o menos cuánto es Tortuguitas Ah sí También allá me andan preguntando Por tortugas ¿En cuántas son las tortugas japonesas carnal? 80 Y 160 Las grandes Luego tenemos promociones Huevo Entonces cáiganle Acá luego tienen promociones También de tortugas Si les gusta la locura Es aquí en el Hotel 8 Amigos Entonces Estuvo amigos Ya vine aquí Ya que me regalaron los peces Ya compré otras cosas Vamos a la casa Les voy a enseñar que compré Vamos a liberar los peces Y pues A platicarles un poco Sobre Pues lo que viene Entonces Quédense pendientes aún Aún no acaba el video Vamos para la casa Y ahorita continuamos ¿Qué onda amigos? Ando acá por el barrio Venía platicando ahorita Bueno más bien Ayer había platicado Con un amigo De aquí De por el barrio Que ve los videos Que nos iba a dar Un par de ciclos Uno para Lyons Y uno para mí Porque Él ya no puede tenerlos En su acuario Entonces Ahorita les acabo Le acabo de mandar mensaje Y me contestó Me dijo que Pues que pasara de una vez Entonces Andamos acá por el barrio Me acaba de mandar la ubicación Vamos por esos pececitos Que nos va a regalar Y pues ahorita Nos vemos amigos Vamos a presentar A uno de ustedes Miren amigos Estoy aquí con Daniel Estoy aquí con el Daniel Mira Es un compita De por el barrio Que ve los videos Y Nos dijo Bueno me mandó mensaje El otro día Y me dijo Que si no podía Quedarme con estos mamalones Y pues decidí Decidí adoptarlos Uno va para Lyons Que es el más Más locote Y el otro Pues se va a quedar En mi acuario Entonces Chido amigo Gracias Eres el mejor A ver Entonces Pues vamos para la casa Y nos vemos pronto amigo Chido Bueno amigos Ya estoy aquí en mi casa Y esto es lo que compré Fueron esos neones Estos dos otocinclus Que están aquí Y esos dos Este Con nariz de pico No sé cómo se llaman Todos estos son para este acuario Tal vez los nariz de pico Los pongan en el acuario de allá Pero pues aún no estoy seguro Perdón por el desmadre Que tengo en mi cuarto Y pues mientras amigos Ya los puse a aclimatar Ahorita los voy a Sacar de esa agua Y Pues meter al acuario Y pues bueno amigos Ya liberamos ahí Los neoncillos Ya los podemos ver por ahí En el acuario Y Y pues que les digo amigos Ya aquí dejamos este video Pero Vamos a continuar Con el Proyecto de Lyons Entonces amigos Vamos a llevarle esos peces Bueno ese pez a Lyons Vamos a grabar ese proyecto Y Les quiero recordar amigos Grabé un video con el Music Montando un acuario plantado Muy cabrón En su canal Entonces Pues les recomiendo Que vayan a ver el video Les voy a dejar el link acá abajo Y Suscríbanse al canal del Music Entonces amigos Pues chido Nos vemos pronto Gracias por estar aquí Acompañándonos Pues Este fue un video de precios Y cosas En Mishuka Ya no pude grabarles mucho Sobre las lámparas Pero Pues hasta aquí dejamos el video amigos Chido 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 Bye Chido 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 Gracias.